¡Echale la gana al recuento norteño! Porque nadie entiende que nuestro cariño es amor de verdad Nos julga la gente, somos diferentes, no paran de hablar Se bien te aconsejan que de mí te olvides que me eres el más No tengo fortuna, ni tengo una luna para regalar No puedo ofrecerte más que este cariño, pues no tengo más Quererte mi suerte, y si no lo entiendes pues se ha de aguantar Toma mi mano, que nada te importe si ande murmurando No han de separarnos, porque nos tenemos amor de verdad ¿Qué podría darte si has tenido todo tan solo este amor? Pero para amarte solo necesito este corazón Si tú así me quieres, sabiendo que solo soy un soñador Ya que nos detienes, siempre estaremos juntitos los dos No puedo ofrecerte más que este cariño, pues no tengo más Quererte mi suerte, y si no lo entiendes pues se ha de aguantar Toma mi mano, que nada te importe si ande murmurando No han de separarnos, porque nos tenemos amor de verdad No puedo ofrecerte más que este cariño, pues no tengo más Quererte mi suerte, y si no lo entiendes pues se ha de aguantar Toma mi mano, que nada te importe si ande murmurando No han de separarnos, no han de separarnos, porque nos tenemos amor de verdad Toma mi mano, que nada te importe si ande murmurando ¡Gracias! Desculpe, que nada te importe si ande murmurando